También se está organizando una nueva campaña del papel, ¿no? Exacto. Para el 2 de noviembre se está pensando hacer una campaña domiciliaria. Nuevamente le pedimos a la gente que vaya juntando el cartón para que ese día después vamos a pasar casa por casa a buscar ese cartón que fueron guardando. Como así también, no podemos dejar de lado toda la gente que va llevando cartón a la biblioteca, que precisamente en una de las últimas reuniones hacíamos un cálculo que son alrededor de 2.000 kilos por mes de cartón que se llevan a la biblioteca. Y que eso también es un aporte muy grande para toda esta obra que estamos haciendo. Bien. También hubo un aporte de CONAVIP, de dinero, ¿esto en qué fue utilizado? Bueno, nosotros presentamos nuestro proyecto de la casa propia, digamos, a la CONAVIP. Y recibimos, en tiempo récord, la verdad que hay que aclararlo y hay que agradecerlo, en tiempo récord recibimos un subsidio de 40.000 pesos, que es lo que no permitió, digamos, nosotros decidimos, junto con la gente de la CONAVIP, que eso iba a ser para material de construcción. Así que, bueno, es lo que ustedes ven acá, digamos, todo lo que ha llevado al tema de cimiento, también se ha comprado ladrillos, digamos, para asegurar también, digamos, el precio. Nosotros ya hemos hecho compra anticipada de bloques para, de esa manera, digamos, preservar ese dinero, ¿no? La verdad que nosotros estamos muy agradecidos, en primer lugar, a la Comunidad San Carlina, que es la que nos apoya todos los días, digamos, como decía Mauricio, a través de esa colaboración, en el caso de llevar papel, digamos, o cartón a la biblioteca. Y también aquel que va al cine, digamos, en nuestro ciclo de cine. Y en este caso, en particular, el aporte de la CONAVIP, que fue, digamos, en tiempo récord, hicimos la presentación, digamos, de nuestro proyecto. En ese proyecto, digamos, establecíamos una etapa, que era la apertura de los cimientos y el llenado. Y, bueno, por suerte, digamos, hemos podido llevarlo adelante. Y la idea es, digamos, a un paso lento, pero firme, seguir adelante con esta obra. Y, bueno, reiterar nuestro agradecimiento a toda la Comunidad San Carlina, que, digamos, nos apoya en todas nuestras actividades. Y que, seguramente, le vamos a estar ofreciendo otras actividades, en el caso, por ejemplo, de la campaña del cartón y papel. Otras actividades que vamos a poner, digamos, a consideración de toda la comunidad para que nos siga ayudando en este proyecto, que para nosotros es muy importante. Y que, en realidad, digamos, como decía Mauricio, es un proyecto que beneficia, en definitiva, a toda la Comunidad San Carlina. ¿Se estima algún tiempo de concreción de la obra? Mirá, nosotros, en realidad, estamos viendo el avance. Y, digamos, arriesgar una fecha no quisiéramos, porque depende de factores que tienen que ver con los aportes que podamos recibir, con el dinero que podamos juntar. Lo importante es el hecho de que estamos haciendo siempre algo, digamos, en este proyecto. Y que, por ahí, ahora, digamos, lo que se ve es desorden, pero, en realidad, este es el desorden propio del inicio de una obra. Así que, nosotros estamos muy satisfechos, digamos, de nuestro avance de obra. Y establecer, digamos, un plazo nos parece que no tiene sentido, porque depende, como te decía, de cómo vamos evolucionando con los aportes y con el dinero que vamos recaudando. De todas maneras, insisto, es que es muy importante para nosotros, digamos, lo que hemos logrado en estos meses. ¡Suscríbete al canal!